Uy, hoy es miércoles y como ningún miércoles, pues nuevo vídeo. Estoy en Valencia ahora con mi familia, como habréis visto, es otro escenario diferente al que suelo utilizar. Y hoy es Nochebuena y es un día especial y por eso he querido haceros un vídeo para anunciaros el ganador del concurso de la camiseta de Uy, Uy Alberto. El sorteo consistía en poner el nombre de la persona que hablaba al final de mis vídeos. La respuesta era Andrea Conzon, muchos comentarios diciendo que era desahogada. Muchos. Pero muchísimos. Incluso peor, muchos comentarios diciendo que Andrea Conzon era desahogada. Y no, chicos, no. No es la misma persona. Para ello os pondré aquí el enlace de un vídeo de Andrea Conzon donde explica perfectamente que no es desahogada. Ahora ya, os lo creáis o no os lo creáis. Haya vosotros. Y bueno, hace pocos días hice el sorteo. Lo he hecho mediante una página de internet, los pondré aquí en la descripción del vídeo. En fin, que vamos ya a anunciar el nombre del ganador del concurso de la camiseta. Y para ello tenemos a Andrea Conzon, nada más y nada menos que en directo desde la cocina de su casa. Hola Andrea, ¿qué tal estás? Oye, no escucho nada. ¿Andrea? Ah, sí, Alberto. Ahora te escucho. Hola. Hola Andrea, ¿qué tal estás? Pues aquí estoy muy bien, esperando a poder decir el nombre del ganador de la camiseta de Uy. Sí, eso es lo que están esperando todos. Y te queda genial la camiseta, Andrea. Pero, no sé si lo sabes, muchos están confundidos con desahogada. Es muy normal que me confundan con desahogada, así que estoy acostumbrada. Ya me lo pude imaginar. Bueno Andrea, cuando tú quieras. Y el ganador o la ganadora de la camiseta de Uy es... ¡Laura Lacasitos! Enhorabuena, Laura Lacasitos. Y Andrea, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros anunciándonos el ganador. A ti, guapo. Bueno Laura, has sido la ganadora del concurso. Me pondré en contacto contigo, ¿vale? Pero tengo que decir una cosa. Yo por si acaso, cuando hice el sorteo, he hecho tres ganadores. Laura Lacasitos y dos más. No voy a deciros quién son. Pero lo he hecho por si en una semana no nos ponemos de acuerdo con Laura Lacasitos. O por si acaso, Laura de repente dice, mira, yo quería participar pero no quiero ganar la camiseta porque me da igual y la voy a usar de trapo. En ese caso, quizás haya gente que sí que la quiera. Entonces, yo por si acaso tengo dos ganadores más. Entonces, si en una semana no nos hemos puesto en contacto con Laura Lacasitos, pasaremos ese premio al segundo. Y si no, al tercero. Y si no, pues haré el sorteo de nuevo. Ah, y esta noche, que no se os olvide en Telecinco. Por favor, todo el mundo a ver Telecinco en Nochebuena. Porque bailo con Abraham Mateo dos bailes. All the girls y Eres como el aire. Así que espero que veáis Nochebuena esta noche en Telecinco y que mañana acordaros que como cada jueves hay nuevo vídeo. Y es especial. Y acordaros de suscribiros, darle a like y compartir este vídeo por vuestras redes sociales. ¡Muah!